Y a un mes y 24 días para que culmine el año, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con otras fuentes oficiales registran una reducción de casos de homicidio, lo que equivale a 700 muertes al año en comparación con el año pasado mismo, que en el 2024 al menos 1.900 personas han perdido la vida. El observatorio nacional de la violencia ha validado con las fuentes oficiales, en este caso la Policía Nacional, la Registro Nacional de las Personas, la Dirección General de Medicina Forense y el Instituto Nacional de Estadística, se evidencia que hay una reducción de más o menos 700 casos en comparación con el año 2023. En este año son más de 1.900 casos de muertes violentas, homicidas, los que se han registrado en el presente año.